El resonador en palabras simples es un imagen gigante que dentro de sus componentes tiene elementos que emiten ondas de radiofrecuencia hacia el paciente, las cuales son devueltas por el paciente y captadas por el equipo para finalmente formar una imagen diagnóstica. El Hospital Militar de Santiago cuenta a partir de este año con un resonador de tres terlas, el cual es el único en Chile que cuenta con la más alta tecnología expresiva en el mercado. El resonador está dirigido a todo tipo de pacientes, se puede realizar todo tipo de exámenes, subrayando sobre todo el de características neurológicas como por el esquelético y los exámenes de cuerpo que incluyen los torácicos, abdominales y pélvicos del paciente. Dentro de las ventajas que ofrece este nuevo resonador, tenemos que mejorar sustancialmente la calidad de imagen, sobre todo de los exámenes neurológicos. En gran parte de los exámenes reduce el tiempo de adquisición de las imágenes en un 30% aproximadamente. Posee un mayor diámetro interior, lo que proporciona un mayor confort al paciente al momento de realizarse el examen, sobre todo en ellos que sufren de claustrofobia. Otra cosa importante que nos ofrece este resonador es la posibilidad de adquirir exámenes mucho más complejos, exámenes que muchas veces conllevaban a la derivación de pacientes propios del hospital por la imposibilidad de poder tomarlo acá y ahora ya no va a ser un problema. Con esta nueva adquisición del Hospital Militario de Santiago, el servicio de resonancia del Departamento Diagnóstico por Imágenes se encuentra totalmente preparado contra el equipo humano para dar respuesta a los requerimientos y necesidades de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.